¡Suscríbete al canal! Muy, muy fresco aquí en Córdoba capital. No sé dónde estarán ustedes, de dónde me estarán viendo, de qué parte. Coméntenme, chúmenme, qué quiero saber. Cuéntenme el clima que está haciendo, dónde están ustedes. Porque acá un clima invernal terrible. Amo el frío, me encanta, soy Team Frío. Déjenme en los comentarios, Team, de qué son. Pero ya este frío es demasiado, demasiado. Así que aquí como con busito, todo ahí como cubierto para que no nos enfermemos. Aunque tengo un poquito de mocos, pero lo voy llevando bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Chúmenme en los comentarios, qué quiero saber. Quiero que charlemos, quiero agradecer. Por el amor y el cariño que me dan siempre. Se los agradezco mucho, mucho, mucho. También agradecer a quienes se suscriben, a quienes le dejan un comentario, un me gusta, un corazón. Y todo lo que hacen siempre, se los agradezco. Y si todavía no lo hiciste, hácelo. Eh, hácelo. Lo podés hacer ahora. Que para vos es gratis y a mí me ayuda un montón para que cada vez seamos más. También claramente me pueden seguir en mi Instagram, que es JolabadoKey. En subhistorias, quejas, reel, etcétera. En mi TikTok, también que es JolabadoKey. Que subo uno, dos TikToks por día. Y que yo ahí soy un poco más picante que acá en YouTube. He de decir la verdad. No voy a mentir. Un video que tiré ayer sobre el gobierno argentino. Hizo que se prendiera un poquito la situación por algo que me pasó. Así que nada, ahí también me pueden como chusmear. No sé si me queda bien la capucha esta. Pero bueno, me la voy a dejar igual. Para que me puedan chusmear un poquito. Y en TikTok y en otras redes. También en el canal de Joli. Porque ahí subimos podcast con mi amiga Chuli. Los martes, videos de Joel. Y los miércoles, podcast de Joli. ¿Qué más? Estamos en YouTube. Estamos en Spotify. Estamos en Apple. Estamos en Amazon Audio. Estamos en Google Audio. O como se llame. Así que búsquenos donde nos busquen como el canal de Joli. ¿Por qué Joli? Porque yo soy Joel y ella es Chuli. Que se forma Joli. Que se forma Joli. Así que ahí me pueden encontrar. Y la perra seguía y seguía. Pero ustedes saben muy bien. Que antes de hacer todo esto. Tienen que hacer una cosa. ¿Qué? Ponerse un stop. Una pausa y así se sujo el momento de la semana. Que en mi caso es. Cafecito negro con canela. Porque al frío hay que batirlo con cafecito. ¿Ustedes qué están tomando? Déjenme en los comentarios que quiero saber. Tecito, whiskycito, agüita. Todo lo que estén tomando. Déjenme en los comentarios. El fondo. ¿Es distinto? Pues claro que es imisiela. ¿Por qué el fondo es distinto? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Las luces todavía no llegaron. Entonces dije. Vamos al sillón de mamá con los almohadones. Esos almohadones los hace mi madre a mano. Divinos. Y dije. Cambiamos de fondo. Vamos a ver cómo se les ve en pantalla grande. Y si me gusta o no me gusta. Comenten. Comentenme cómo están. Qué hondo. Cómo los va tratando este tiempo. Esta semana. Quiero que me chusmen un poquito. ¿Les gustó el video de la semana pasada? Tengo ganas de reaccionar también así como a cosas distintas. A series. O a videos randoms. Diferentes. Como para ir variando un poquito. Tana va a ver siempre. Obviamente. Porque este video que estoy haciendo es por todo lo que ustedes me lo pidieron. Y así que acá lo tienen. Chusmenme. También como que otras cositas les gustaría ver. Que me sirve como bastante esa información. Para poder buscar otro tipo de contenido. Como el de la semana pasada. Que lo conocí gracias a mi sobrina. Y dije voy a reaccionar. Así que como que vamos haciendo como cositas distintas. Déjenme en los comentarios qué cosas tienen ganas ustedes de ver. Qué vamos a hacer en el día de hoy. En el día de hoy voy a analizar. A reaccionar. Y a todo junto a la canción que hizo Dan en el TKT Emblema 2022. Amor ordinario. Y me dijeron. O sea creo que la cantidad de comentarios que me dejaron fueron terribles. Así que dije pues yo quiero ver qué onda. Como no me lo quería quedar solo para mí. Y ser una persona egoísta. Como que se come el chocolate solo. Y no comparte. Y dije vamos a reaccionar en conjunto. Para ver qué onda. Tengo muchas ganas porque me dijeron que era como rockero. Entonces me da como bastante intriga. Si me emociono mucho. Acuérdense que yo las reacciones no me gusta como cortar y hablar. Porque si no es como que para mí pierde la magia. Es como que yo hablo encima. Por lo que voy pasando y lo que me va generando y sintiendo. Si quieren ver antes el clip entero. Lo buscan para no bardearme. Y después vienen a ver la reacción. Sin más preámbulos. Vamos a ver. Qué hondo. Oh. Un twist diferente. Ay yo quiero cantarla con vos Dana. Quiero estar ahí. Porque lo puedo. Ya voy a poder pronto. Ya voy a estar pronto pudiendo ver un coso tuyo. Es rock. Pero rock, rock. Amo esto. Fíjate la música más alta. Ay ese boom. La peli así. No. No, no, no sabía que necesitaba esta versión hasta hoy. No puedo. No te la puedo vivir. ¿Qué? 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 Como lo estoy interpretando Aparte loco A ver Por el amor de Dios ¿Lo que es esto? Yo no puedo creer esto en serio Lo que estoy diciendo, ¿eh? No puedo creer ¿Qué? ¡No esa variación! ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! Ahí arriba ¿Qué? Ah, no, 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 no Me atrevo a decir que es la presentación que más me gustó de toda la carrera de cantante Voy a eliminar el wicket de Dana Paula Yo no puedo creer esto No sé por dónde arrancar O sea, no sé por dónde comentar O sea, las variaciones que hizo Los cambios que hizo Los matices Es cómo la chabona va de voz de cabeza a voz mixta A pecho Cómo usa los melismas Cómo usa el rolling Yo entiendo que la gente que no sabe de técnica por ahí dice Qué linda esta presentación La técnica que está volcada acá es increíble Ni hablar de la interpretación y lo que ella le pone Para lo que significa esta canción para ella Porque se nota Es claro La conexión que ella siente con el tema Y lo que le pasa por la sangre Eso se nota No está actuado Y es claro Pero es una locura Hay una realidad Está tan fuerte la música El sonido es tan potente Que no logro darme cuenta si hay base o no hay base Por lo que escuché esta sola cantando Quizás Puedo llegar a chusmear después otros clips Y darme cuenta si hay base o no Acá yo no sentí la base No sé si porque está mucho más potente la batería acá al ser rock Pero pareció hermoso Me parecería extraño que tenga base Porque como la versión es distinta Es una paja ponerte a grabar una base especial Para una nueva versión que estás haciendo de la canción Pero es impecable Posta amo todo Es perfecto Yo no lo puedo creer Lo que yo acabo de ver acá Siento que no tengo mucho más para decir Realmente impecable Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con respecto a esta interpretación Les gustó No les gustó Qué les pareció Quiero que me dejen todo Porque quiero charlar de esta versión con ustedes ¿Y cuánto Joel crees que les puse? Todo Quiero que me dejen todo Y que chateemos un montón ahí Me pueden seguir en mi Instagram Y mi TikTok Que ambos son Joelabado ¿Ok? Donde subo un montón de cosas Claramente Suscribirse al canal Dejar un comentario, un me gusta Y todo lo que les pido siempre Que ayude un montón Gracias Por el amor y el cariño Se los agradezco un montón Que tengan una hermosa semana Pásenla bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video de la semana que viene ¿Vale? Y nos vemos en el video de la semana que viene